El Festival de la Canción de Eurovisión. Un festival en el que cada año diferentes países de la Unión Europea mandan a su artista representante para competir con los demás países. Nombrado por el Récord Guinness como la competición musical televisiva más conjeva del mundo. Y en el cual Netflix de la mano de Will Ferrell nos traen esta divertida y mágica comedia que estamos a punto de platicar. Hola que tal mis amigos, bienvenidos a Sala VIP, mi nombre es Casiel Rivas y hoy vamos a platicar sobre la nueva película de Netflix Eurovisión, la historia de Fire Saga. Protagonizada por el comediante Will Ferrell y la nominada local Rachel McAdams nos platica la historia de Sigrid y Lars, dos músicos que desde pequeños han deseado más que nada poder representar a su país en el festival más importante del mundo, Eurovisión. A lo que el destino les da una oportunidad y tendrán que aprovecharla para poder demostrar que los sueños pueden cumplirse. Déjenme platicarles algo, ¿sí me dejan? La estuve esperando con ansias. Y es que personalmente la comedia que maneja Will Ferrell, Ben Stiller, Adam Sandler, etc, etc, la disfruto muchísimo. Así que esté cargada de mucha comedia absurda, a mí me gusta mucho, me causa muchísima gracia. Y precisamente eso es lo primero que me impresionó de la película. No es tan absurda. Logra combinar la comedia del actor y al mismo tiempo nos logra traer una historia así como que más, más mágica por así decirlo. La trama la verdad que no es innovadora. Es la típica historia de una persona que se aferra a sus sueños y no va a descansar hasta conseguirlo. La cinta es muy predecible pero eso no quiere decir que no la vayamos a disfrutar. Al contrario, la buena fluidez y conexión que tienen los protagonistas en mi punto de vista es demasiado bueno. Digo, el profesionalismo que le mete Rachel McAdams a su papel me hace pensar como si siempre se ha dedicado a la comedia. Que claro, anteriormente sí ha hecho unas dos que tres comedias, ¿verdad? Pero tienes que estar de acuerdo y no me dejarás mentir que su fuerte es el drama. Desde que me sorprendió en la comedia Noche de Juegos estrenada en el 2018, supe que en esta tampoco me iba a decepcionar. Pero más que nada, lo que hace que de verdad la disfrutes, lo que le hace pequeño plus, es la música. Neta que qué pedo con las canciones. Te hacen sentir como si de verdad estuvieras ahí. O por lo menos si te hacen mover la cabecita del buen ritmo que tiene. No, 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 esa cabecita no, carnal, hablo de esta. Algo que sí tengo que mencionar y que de verdad sí le resta bastantes puntos, es que dura más de lo que debería. Se siente muy larga pero no porque sea aburrida. Sino porque hay momentos de sobra que mejor hubieran quitado en el corte final y no hubiera afectado totalmente nada. La cinta más que nada trata de homenajear y parodiar al festival. Y con justa razón, digo, es uno de los programas televisivos más antiguos y vigente. Pero les tengo que ser muy muy sincero. Yo no tenía idea de que existía el festival. Ya lo saqué. Ya me quité un peso de ens... Después de terminarla me puse a investigar porque quería saber si el festival era ficticio o si era verdad. Y me di cuenta ya después que salen varios participantes de ediciones pasadas. Que si no hubiera buscado ni investigado, ni cuenta. Quisiera contarles sobre un cameón específicamente pero no quiero arruinarle la sorpresa. Mejor vayan a ver la película y dense cuenta de ese cameo especial. Y bueno, para finalizar, la historia de Fire Saga es una comedia ideal para ver en familia. Cargada de momentos mágicos, humor y que en serio no te puedes perder. Por fin quería llegar a este momento para presentarles a los boletos dorados. Que van a ser los encargados de darle ese puntaje a las películas. Entonces, ¿cuántos boletos dorados tiene Eurovisión, la historia de Fire Saga? 7 boletos dorados de 10. ¿Por qué? Por lo mismo que digo. Es demasiado larga para lo que se necesita. A eso le restó 3 boletitos, la verdad. Mucho relleno, sigo sin entender de verdad por qué. Queridos amigos, llegamos al final del video. Me gustaría que si ya viste la película, déjese en los comentarios sobre a ti qué te pareció la cinta. Y si no la has visto, pues vela y luego vuelves aquí. No te preocupes, yo te espero. Tú vela y de aquí yo te voy a esperar para que dejes tu comentario. Espero les haya gustado muchísimo este video. No olvides darle like si te gustó, compartir y suscribirte para que cada vez seamos más en esta gran familia. Mi nombre es Casiel Rivas, esto fue Salabipi, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!